¿Qué está hablando el gobernador Alfredo Corrientes? Muy buen dato, hay una baja sensible de la inflación, muy sensible, se ha vuelto al dígito, hay una baja, pero la verdad que un dígito de 8% y de 7% en Mendoza sigue siendo una inflación alta, es decir, necesitamos seguir bajándola, pero es obvio que se va en una dirección de baja, ya es una tendencia, está quedando una inercial de muchos temas que siguen subiendo por expectativa, las razones monetarias se han eliminado, la circulación de la moneda, la emisión de la moneda se ha parado y eso está dando resultados, vamos a ver si yo creo que va a seguir bajando, igual hay cosas que siguen subiendo a precios más altos que el promedio, y hay cosas que están bajando sensiblemente, entre otras cosas algunos implementos de la agricultura, ahora que empieza la cultura de los trabajos culturales, algunos agroquímicos, cosas de ese tipo, hoy están teniendo una sensible baja, y uno se pregunta cómo estaban tan altos y cómo se pueden bajar, y todas esas preguntas que uno se empieza a hacer, pero bueno, es una tendencia a la baja, referido a la coparticipación y el paquete fiscal. La pregunta está por parte del Intendente Suárez al Ministro Natalio Mema, de que se pongan de acuerdo a los intendentes, ¿lo es factible a esto para resolver esta situación? Nosotros queremos a todos los intendentes felices, pero a los ciudadanos también los queremos felices. Hoy la provincia de Mendoza es la provincia que más coparticipa sus municipios, es el único que reparte el 18% de sus impuestos es la provincia de Mendoza, el único que lo supera es la provincia de Córdoba, que reparte el 20% de sus impuestos a los municipios. Pero la provincia de Córdoba le da a los municipios el transporte público, o sea, el subsidio del transporte público lo tienen los municipios en la provincia de Córdoba, o sea que la provincia de Mendoza es la que más recursos le dan a los municipios con sus competencias, que tiene competencias muy acotadas, el municipio hoy recoge la basura, el alumbrado público, los temas de salubridad urbana, plaza, etcétera, pero las competencias fuertes referidos a distribución de energía, infraestructura vial fuera de los espacios urbanos, transporte público, educación, seguridad, administración de justicia, red de salud pública, además lo tiene la provincia. Con lo cual, ¿por qué hago todo este coso? Para ver si empezamos a enfocarnos en la crónica periodística, en los debates de calidad. ¿Qué es lo que es de calidad y de profundidad? Las principales funciones las tiene la provincia, las que son más masivas, las que tiene, y tiene que estar bien financiada los municipios, hoy reciben buena parte de dinero, hay un empobrecimiento de la Argentina, hay un empobrecimiento de la recaudación, hay una baja de la recaudación, pero los municipios reciben una buena cantidad. Si la distribución se le quiere cambiar para corregirla entre municipios, y alguien cree que entre los municipios se van a poner de acuerdo para sacarse entre ellos, digamos, bueno, no es un debate de calidad, es un debate muy pobre, muy, muy pobre. Nadie le va a decir, no, ¿sabes qué? Yo te doy de Junina, el de Rivadavia, te doy un poquito más, y el de Cosó, por favor. O sea, concentrémonos en preguntas que sean, realmente sean viables. Entonces, el reparto de la coparticipación, nosotros vamos a abrir esa discusión en el futuro, cuando se estabiliza la economía, que puede ser el año que viene, el otro, con todo gusto vamos a abrir esa discusión de la coparticipación, porque hay desfasajes. ¡Gracias! Gracias.